San Luis Río Colorado, Sonora, Samar, Adrián, por allá conocí a Adrián, mi papá era trailero, lo he contado varias veces, hacia la ruta México-Ensenada, y yo lo acompañé en muchos veranos, lo que me permitió conocer relativamente, lo que puede uno conocer de niño en un viaje en trailer, o lo que era conocer Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, Sonoita, La Rumorosa, Tijuana, cosas que uno vio desde niño. Y bueno, le agradezco a David que ya nos está compartiendo la pantalla, ya saben que a mí me gusta hacer mis comentarios así, en la medida de lo posible, mostrar mis fuentes y mostrar datos. CJ Solís, saludos hasta Portland, Oregon. Miren, la pregunta, esta pregunta no es retórica, se me ocurrió ayer a qué iba a dedicar el programa cuando ya tenía en mente otra cosa, pero se me ocurrió, pues a partir de que gracias a las redes sociales, y este tuit, 9.20 de la mañana de ayer, de la señora Xochitl Gández, candidata del PAN y del PRI. Es una joya. A final de cuentas, este es un debate, no con ella. En realidad, para mí, ella es irrelevante como persona en lo singular. Es relevante como candidata de dos partidos que le han hecho mucho daño a México. Y bueno, yo lo que quiero analizar es todo el trasfondo de lo que está detrás, porque vamos a una campaña electoral que todavía no inicia, donde Xochitl Gández, con un título de ingeniera, lo obtuvo plagiando más de la tercera parte de un informe profesional que le permitió obtener el título de ingeniera en sistemas computacionales por la UNAM, y que según ello, según eso, ella dice que es una ingeniera chingona y que además es de las mejores ingenieras de México. Miren, yo lo dudo y estoy convencido de que no es así. Bueno, miren, me arranco de este tuit, que lo voy a desmenuzar. Primero, cuando la señora Xochitl Gández dice que te mintieron, pues miren, esto me recuerda hasta mis clases de lógica en el bachillerato, cuando yo enseñaba lógica matemática, que mentir es una falsedad, y yo digo, pues es que es falso, la que miente es ella, y hoy lo voy a demostrar que la que miente es ella, pero además ya no se ha acostumbrado a mentiras frecuentes, y quien miente de manera frecuente es una persona mitómana, lo dice la Real Academia Española, la mitomanía es una tendencia morbosa a desfigurar la realidad de lo que se dice. Entonces, en sentido preciso en el español, la señora Xochitl Gández es una mitomana, es una mentirosa patológica, le va a crecer la nariz como a Pinocho, y quizás la veamos en mayo de 2024 con una narizota, como aquel cuento de Pinocho, donde a cada mentira se le iba haciendo más grande la nariz. Así Xochitl Gández. Bueno. Segunda cosa que dice la señora, y miren, de Xochitl Gández yo no tengo ningún prejuicio, yo ni la conocía, su paso por el Senado fue irrelevante, su paso por el gobierno de Fox irrelevante, su paso por la delegación Miguel Hidalgo, pues se dedicó a hacer negocios, contratos, autorizar construcción de inmuebles, de los que, a compañías que curiosamente después contrataron a sus compañías. Pero así, como les sigo recomendando el análisis, donde exhibo la primera gran mentira de Xochitl Gández, de que vendía 600 gelatinas diarias afuera del mercado de Tepatepec, lo que yo veo que a Xochitl Gández la traiciona es la aritmética de la primaria. Por eso pongo en duda que realmente sea ingeniera. No puede ser ingeniera alguien que tiene tal carencia de sentido numérico. Cuando Xochitl Gández le mete números a las cosas, está metiendo como si metiera un pie dentro de unas cubetas. O sea, donde Xochitl Gández ruena totalmente, es en la característica esencial que tendría que tener un ingeniero. Yo me dedico a formar ingenieros. Tengo décadas formando ingenieros. Universidad Autónoma de Querétaro, Tecnológico de Querétaro. Si Xochitl Gández hubiera sido mi alumna, la repruebo por falta de sentido numérico. La regreso con la maestra Lupita a la primaria para que se aprendan las tablas de multiplicar, las sumas, para que sepa trabajar con números enteros. Miren lo que la señora escribió apenas ayer, a las nueve de la mañana. Te prometieron el litro de gasolina a diez. Lo recibieron en poco menos de veinte. Y hoy lo venden ya casi llegando a treinta pesos. Bueno, a ver, vamos a comportarnos como ingenieros. Primero, te prometieron. Xochitl Gández nos debe de decir quién o quiénes prometieron que el litro de gasolina se vendería en dos pesos. Va a empezar. Segundo, ¿cuándo lo hicieron? Porque si lo hicieron cuando la gasolina costaba cinco pesos, pues eso era una amenaza de que iba a costar el doble. O cuando costaba ocho pesos. Si la señora no le pone fecha, pues es extremadamente vaga y vuelve a caer cuando alguien no tiene sentido numérico. Ahora vámonos a los datos, que es lo que yo afirmo que Xochitl Gández no tiene las características de ser una ingeniera. Los ingenieros nos manejamos con base en datos, no con ideas preconcebidas. Datos. Entonces vamos a recordarle a esta supuesta ingeniera que quiere gobernar un país, el décimo país más poblado del mundo, que en noviembre de 2018, cuando se va el señor Enrique Peña Nieto, el precio promedio por litro de gasolina magna era de veinte pesos. Entonces vean lo que la señora puso. Poco menos de veinte. No. Aunque sean dos centavitos, el precio de la gasolina magna era superior a veinte. En su tuit no nos dice qué tipo de gasolina, porque está la magna y está la premium. Y tampoco nos dice en cuánto, qué significa poco menos de veinte. Dieciocho, diecinueve, diecinueve cincuenta, veinte, treinta. O sea, qué precio traía Xochitl Gández en la cabeza. Y bueno, yo pongo aquí y recuerdo a todas y todos cuál era el precio de la gasolina a la llegada del gobierno de la cuatro. La magna a veinte pesos, veinte cero dos. La premium a veintiuno cincuenta, veintiuno cincuenta y seis. Y el diésel a veinte setenta y tres. Bueno, pues vamos a recordarle, vamos a refrescársela a la supuesta ingeniera. Y el deésel a veinte pesos, Gracias por ver el video